El código mundialmente es el dembow Que el dembow no sirve, alo tu, eso no tiene letra No tiene sentido, alo tu, suena tu Que el dembow no sirve, alo tu, eso no tiene letra Alo tu, no tiene sentido, alo tu, suena tu Pégate tu, pégate, pégate, pégate Pégate, 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 pégate tú El dembow, el mayor Yo amo el dembow, más que el toto de una loca Más que ella compra ropa, apuesto a que tú no me topa Porque si me topa te rompo tu boca Te rompo tu boca, te rompo tu boca Te rompo, te rompo, te rompo tu boca Modo foca, a tu mujer ya la tengo loca Llegó el que a ti te coloca y si tú te amotinas mi coro te arropa RCK, yo soy el único que da dos mil pesos pa' ir pa'l salón De granadores de Guantulé El manillo, con un tamor te marcamos el cerquillo Tantas balas que no está fácil recoger los caquillos Papi yo soy el que los degolla facilillo Amor recibe el que los pilla amigo, un peso en el bolsillo Hiper, guio de naipel con el teo en el gatillo Delejillo, tranquilillo fumándome un creepicillo Ready, con el martillo pa' flotarles el bombillo Duque todo el pastillo y las hojas de blueberry Tú sabes que estamos full en el área camellando Seguimos pistoleando y disparando pa' allá afuera Ustedes dicen tan pegao, ustedes dicen tan pegao Todos pegao, todos pegao, todos pegao Todos pegao, todos pegao, todos pegao Tengo mi bazooka, yo cadena y estoy con puca Pegao a la maluca, sonando de los tiempos de cuca Del lembo pionero, manito yo soy el primero Con folla de buena revolución en el género entero Un rapero rico, talentoso y famoso Dicen que yo soy odioso por eso son envidiosos Que no dan la talla, manito yo lo pongo a raya Si no sabes que hablar, entonces mejor te caes Si no sabes que hablar, entonces mejor te caes Si no sabes que hablar, entonces mejor te caes El meneo en la calle, explota bocina Los menores tirando los pasos en la esquina Hay los prembo La morena y su chapa, el raca te ataca Hay los prembo Los tigueres fronteando, el trago en la mano Pila de mujeres vaqueando Hay los prembo G, 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 G El lobo musical, maldito lobo Hay a veces que contenece Disparadosos no pueden mantenerse Pegan mundico y ellos se crecen No es pegundico, es mantenerse Yo soy el lobo, aquí en tu mujer poner nota Que yo soy duro, eso se nota Si eres la boca, usted bajo a boca Que el que se busca, no sepa que él se le nota Trae la hooky, ponme el wiki aquí en la mesa El dembow le gusta hasta la hija de la princesa Pero tranquilo bacano, porque yo nunca desafino Que si hablamos de chapa, yo tengo más chapa que huilo Tu no sabes que es lo que es josear Tu no sabes que es lo que es coge en la calle A temprana edad pa' comprarme mi flow Y comprarme mis pedales Y dame el lujo de poner a pile mami chula Bolita y dale, dale, dale Dale, dale, dale Baby a pico que del apartamento yo tengo la llave Dile a tu madre y yo que yo tengo la clave De la caja fuerte, oye, oye Jovencito con la musa encima GDON 2AF, oye, oye Y no me pueden opacar porque fue Que nací con mis piquetes, con mis piquetes Suéltame la baña Adrián Espe, I love dembow compay Porque el dembow me deja cuartos Si el rat dejara cuartos con el rat buscar a cuartos Amo lo que deja cuartos, lo dejamos ustedes en cuartos Y te han quillao los demagogos porque estamos sonando Ellos se quillan y me tiran pero tienen que agacharse Agacharseme Agacharseme Ando te fui fly me buscamos más que tú Tú, 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 tú Paloma te diluco, ellos son más que tú y si te quilla lo que digo Vuelva agacharse Que haré aguacate Que estamos claro que ustedes Son watermate Vuelva agacharse Que haré aguacate Que estamos claro que ustedes Son watermate Dixon Rose Ay los dembow Están forzando quieren llegarnos Tranquillao porque me estoy buscando Lo envidioso están criticando Mientras que yo me sigo bullando Yo amo al dembow porque gracias estoy comiendo Y la menoría a la cama la llevo Si los niños, los viejos, la serie y los cueros Quieren dembow que hacemos Que el dembow no sirve Alotú, eso no tiene letra Alotú, no tiene sentido Alotú, suena tú, pégate tú Ay, oye Nosotros somos chacachá Ya no cojo esa, estamos en otro nivel Verme en un party cuesta Y no es que me cotice Pero, 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 pero estoy sonando macute Pero estoy sonando macute Estoy sonando, estoy sonando Estoy cobrando macute Yo no, yo no hago bulto, maleta ni paquete Tú no tienes ni uno, acelera, prende y vete No pueden con nosotros, ustedes están de asilo Que nosotros no buscamos, ni siquiera hay que decirlos I love dembow, es lo que voy Siente la presión, ponte en para, te falta de cucharas Hacerte ver la cara, porque tú cantando rap no tienes ni siquiera Pa' comprarte una empanada, me compré una jipeta Y fui cantando dembow, tengo mi casa no de cita Y fui cantando dembow, ando la que hago en vila prenda Y fui cantando dembow, vila de mujeres por fiesta Y fui cantando dembow, muchos le dieron tres años Y mira por donde vamos Ya con todos nos quedamos Y así me río de ti muchachitos Porque tus canciones dicen que tú eres rico Que mi gente sin copia, hay los dembow Esto es dembow, pa' los tigres bascan y pa' los cueros Pa' los dominicanos, pa' los extranjeros Pa' la gente que goce en el mundo estero Cuando estén las discoteca se quitan de los raperos ¡Esto es dembow! Po, 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 po Esto es dembow, po, 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 po ¿Te gusta como me chuca? Ponte like, cabeceas Que si estás montando esta pongo y te la pola limpia lo mofles Saca el cabo del cofre y ponte la gafa y mira como el aire sufre Me mantengo encima, pero encima cien Me mantengo encima, encima cien Me mantengo encima, pero encima cien Y para el que no odia lo tengo que resaltar El meneo en la calle explota bocina Los menores tirando los pasos en la esquina La morena y su chapa, el raca te ataca Los tigres campeando, el trago en la mano Pila de mujeres vaqueando I love Dembow I love you Dembow Esto es I love Dembow Alexander 809 RCK 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 Produciendo El Mayoli, clásico de los clásicos It's the dawn, zumpa la brega EL PRÍNCIPE Baru, Baru Loco en the house, lo más fuerte Oh, oh, oh Gabby Jenny sin copia G, el lobo musical, maldito loco Adrián Spee Llegó el de la vaina metido a terror Kennedy Gregor 10, flash Dixon Woods El hijo de Dania, la banquera El Callejón, 809 Todos los DJ son mío El Callocito, Tavera Christian Music Yo soy Christian Music, es mío Con besito en la boca y de esto DJ Block Mazukan Ventertainment Alexander, 809 Recojanse balsales de granadores de guandules Pela, plátanos en fritura y de esto RCK RCK ¡Gracias!